Este martes en el I. Me gustaría hablarte sobre algo, Arzu. ¿Pero quieres verme afuera? No quiero que los demás lo sepan. Y tú tampoco querrás eso. Anda, ¿no quieres ver el nido de aves? Está muy alto. Anda, sube para que pueda empujarte. El I. De lunes a viernes 18.40. En Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.